Suscríbete a nuestro canal ya que así no te perderás ningún video. Punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que YouTube te avise al instante cuando estamos subiendo videos. Ahora sí, comenzamos. Creo que básicamente no hay ser humano en el planeta que no haya escuchado las siguientes canciones. En ocasiones lo más importante de una canción no es la melodía sino lo que viene detrás de ella. Si bien muchas de estas canciones no pasan desapercibidas para absolutamente nadie el contexto que las vio nacer es ocasionalmente olvidado. No obstante, gracias al acceso a internet es como que ahora podemos conocer más que sus simples letras. Acompáñame en este video que veremos las historias detrás de las mejores canciones de rock que vamos a presentar a continuación. Y así comenzamos. Número 5. Imaginación por su traducción en español 1971 John Lennon. Hubo una época en la que había una tensión entre Lennon y McCartney por una canción llamada Who You Sleep con Harrison a la guitarra. Pero la mente de Lennon comenzaba a mirar hacia otros horizontes. Las opiniones se dividen entre sí en una protesta en contra de la guerra de Vietnam y otra la manera de rescatar la infancia de Yoko Ono en Japón devastado por la Segunda Guerra Mundial. Lo único que nos consta es que junto a Give It Peace and Change Imagin representa la conciliación del activismo que John había comenzado a partir de su romance con Ono. Como datos técnicos, el álbum homónimo fue lanzado 9 de septiembre de 1971 en Estados Unidos. Esta canción es la firma personal de la carrera musical de Lennon y se mantiene como un exponente e himno de la paz mundial. No puedo obtener satisfacción por su traducción al español una canción de los Rolling Stones de 1965. Durante su tercera gira por Estados Unidos la agrupación especialmente Jagger se encontraban totalmente abrumados por los excesos que pudieron ver durante toda su distancia en el Hotel Fort Harrison de Florida. El primero en comenzar con la creación de la melodía fue Kiro Richard, quien un tanto borracho decidió tocar algo que literalmente escuchó en sus sueños. Según sus palabras, él dice Solo era un riff. Me desperté en medio de la noche, lo grabé con un cassette y pensé que era bueno. Fui a dormir y cuando me levanté parecía tan útil como cualquier otra canción del álbum. Lo mismo pasó con Mick al mismo tiempo. Ya sabes, las cosas de Y las palabras que escribí fueron Fueron sus palabras. Como datos técnicos, fue creada exactamente el 12 de mayo de 1965 a través del estudio RCA Studios en Hollywood. La canción dura 3 minutos 45 segundos y en Estados Unidos es disco de platino en Italia de oro y en Reino Unido de plata. Sweet Child O' Mine o Dulce Niña Mía por su traducción al español o su interpretación al español de 1987 de Guns N' Roses. Su historia dice lo siguiente A partir de Apetito por la Destrucción por su traducción al español de su álbum que por aquel entonces estaban presentando el lado amoroso de Axl Rose comenzó a apoderarse cada vez más de la banda. Esta canción en específico fue escrita para Erick Erberling la ex novia del vocalista y de quien en ese año estaba completamente enamorado. A principio solo existía un poema sin embargo al escuchar la guitarra de Slash Rose supo que había encontrado su nuevo éxito. Hay una leyenda urbana con respecto a esta canción que dice que supuestamente Slash un día estaba tocando la guitarra Axl Rose estaba caminando cerca de él se tropieza y Slash quiere imitar el sonido del tipo circo y ahí fue cuando salió el punteado de esta canción. ¿Verdad o no? Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos son los datos técnicos que dice que esto fue publicado el 17 de agosto de 1988 simplemente se grabó en 1987 sin especificar el día de la grabación es una canción que dura 5 minutos 56 segundos versión original y el top 3 de ventas fue primero en Estados Unidos vendiendo un millón Reino Unido 600 mil e Italia con 100 mil copias. Recordemos que estos números para la época era una bestialidad. Hey Jude de los Beatles de 1968 es una canción bastante controversial su detrás de escena dice que a partir de la relación con Yoko Ono John Lennon comenzó a descuidar aún más la accidentada familia que había formado con Cynthia Powell evidentemente quien más sufrió dicho abandono fue el pequeño Julian a quien McCartney le compuso esta canción en un intento de consolarlo con más de 7 minutos de duración fue en su tiempo la canción más larga de la historia en ocupar el top 10 de las listas británicas de sencillos para ser exacto dura 7 minutos 11 segundos y como dato en Estados Unidos vendió 4 millones de copias para 1968 eso era una monstruosidad y por último llegando al final de la lista Bohemian Rhapsody 1975 Queen Podríamos estar hablando por horas sobre esta canción hasta película y documentales tiene esta canción pero a pesar de las muchas historias que rondan alrededor de esta canción sin duda la más aceptada es que se trata de una adaptación de Fausto de Goethe un hombre que después de asesinar a un hombre vende su alma al diablo para salvarse de su condena no obstante al no recibir respuesta la noche de su ejecución llama a Dios en árabe Bismillah para que este le ayude a recuperar su alma y para englobar más de misterios a esta canción Freddie Mercury jamás dio una explicación de su composición así que las interpretaciones son miles lo único cercano a una explicación que dio la banda que también jamás dijeron el significado de la canción dijeron lo siguiente es de esas canciones que tienen un aura de fantasía alrededor pienso que la gente debería simplemente escucharla pensar en ella y luego formar su propia opinión acerca de lo que dice Bohemian Rhapsody no salió de la nada hice algunas investigaciones porque está pensada para ser un modelo de ópera ¿por qué no? eso es lo que alguna vez la banda dijo con respecto a esta canción como datos técnicos te cuento que la balada por ejemplo arranca desde el momento 0.49 hasta el minuto 2.35 seguido del solo de guitarra que viene en el minuto 2.36 al 3.02 luego tenemos la parte de ópera que es a partir del 3.02 hasta el 4.7 y la parte roquera tiene del 4.8 al 4.55 la coda del 4.55 al 5.55 teniendo así la duración de 5 minutos 55 segundos 5.55 esta canción salió el 31 de octubre de 1975 y pertenece al disco una noche de ópera por su traducción al español y agarrate de tu tía cuando te cuente los números que vendió esto en su momento en 1974 vendió en Estados Unidos solamente 7.500.000 copias teniendo por lejos disco de platino entre otros premios y un último dato es que la canción se grabó en 3 semanas y eso es bastante rápido para crear una canción bien amigos muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video te recuerdo que podes visitar territoriorock.com en donde estamos al día con todas las noticias con respecto al rock y el metal y si es la primera vez que estas en este canal por favor dale una manito arriba suscribite, activa la campanita para las notificaciones y todas las cosas que ya sabes y entre otras cosas puedes dirigirte en la caja de comentarios y en la descripción que vas a encontrar mucho más enlaces por mi parte ha sido todo muchísimas gracias mi nombre es Gustavo Alegre y nos veremos en siguientes videos bye